El Dicasterio para la Comunicación publica hacia una plena presencia. Es un documento que reflexiona sobre el rol de los cristianos en las redes sociales. Se inspira en la parábola del buen samaritano para fomentar la cultura del amor al prójimo en la esfera digital. El Vaticano recuerda que la comunicación en redes sociales requiere prudencia. Es un tema sobre el que el Papa se ha pronunciado en ocasiones anteriores. No te contentes de ser hábiles en el uso de los socios o de los medios para comunicar. Solo trasformar la palabra de Dios, podrás comunicar palabras de vida. El documento también felicita a los cristianos que muestran su compromiso en las redes sociales y a las iglesias locales y comunidades que comparten la fe en sus plataformas. ¡Gracias!